Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. Quien les habla, el ingeniero Edison Viveros. En el curso de electrónica básica, hemos visto toda serie de tutoriales relacionados desde los conceptos básicos hasta más o menos términos intermedios de electrónica como tal. Pero hay un tema bastante reiterativo que me han dejado que quieren profundizar algunos suscriptores. En este caso, se refiere al tema de circuitos mixtos. En el video que yo hice fue algo bastante sencillo, algo muy elemental, digamoslo así, lo hice teórico práctico, pero la gente quiere saber más acerca del análisis de circuitos mixtos. Por ejemplo, tengo este circuito que está aquí. Es algo bastante complejo, del cual vamos a sacar de forma teórica todos los cálculos que podamos sacarle, a excepción de potencia, que en este caso no lo quiero implementar. Simplemente quiero hacer algo acerca de resistencia total, voltajes, corrientes, que podamos sacar de este circuito. ¿Cómo yo lo simplificaría? ¿Cómo es la forma correcta? En el circuito mixto ya miramos que existe más o menos una especie de pasos para poderlo desarrollar de forma apropiada. Lo último que yo toco es lo que está más cerca a la fuente, que ahí es donde yo veo la resistencia total. En este caso no le voy a colocar valores. La idea es que usted de forma teórica y de forma simulada, usted pueda colocarle valores y pueda resolver el ejercicio que usted quiera. En este caso el que estoy haciendo la propuesta y le coloque valores, lo simule, luego lo monte, mida todos los valores que vamos a colocar. Por tanto, en este caso voy a hacer simplicidad de los procesos. La idea simplemente es indicarle cómo se podría resolver este tipo de ejercicios. Recordemos, por ejemplo, si yo quiero hacer la suma de una RX en serie, lo único que le llamaré es así, RA más RB, esto sería igual a un circuito serie. Llámese RN resistencias las que yo tenga. Si yo digo R, Y y yo quiero decir paralelo de RA, paralelo a RB, simplemente voy a indicarlo de esta manera. Aquellos que visitan el canal por primera vez y de pronto no tienen ni idea de lo que estoy hablando, les recomiendo revisar la descripción de este video. Ahí está el circuito serie, teórico, práctico, paralelo teórico, paralelo teórico práctico y circuito mixto teórico práctico. Con eso usted se va a dar una noción general de lo que voy a proponer el día de hoy. La idea es solucionar este tipo de ejercicios que son bastante grandes e irlos solucionando a medida que vamos encontrando sus equivalentes y luego nos vamos regresando para encontrar las corrientes o los voltajes respectivos. En este caso, lo primero que voy a hacer es solucionar el circuito LR total, que es lo más sencillo, pero a través de diagramas. O sea, voy representando lo que va quedando, voy simbolizando el equivalente. Lo primero que voy a hacer es mirar las cosas más obvias que yo puedo resolver y puedo simplificar. Por ejemplo, aquí tenemos una R10 y una R9 que están en paralelo. Recordemos, paralelo es cuando arriba y abajo están interconectados entre sí. Y serie, simplemente hay un solo nodo, una sola conexión y de ahí se derivan otros componentes. En este caso, puedo comenzar por donde yo quiera, por arriba, por abajo, por la derecha, a la izquierda, no hay ningún inconveniente. En este caso, voy a comenzar por la parte más lejana de mi circuito hasta llegar a la simplificación, lo más cercano a mi fuente. Primero, voy a colocar en paralelo R10 con R9, así que le llamaré RA. RA es igual a R10 paralelo a R9. De esas dos, queda una sola resistencia. Luego veo acá, dos resistencias, que es R11 y R12, también están en paralelo. Así que le llamaré RB es igual a R11 paralelo a R12. Eso es como lo más general que yo puedo verificar en este momento. Ahora, lo que haré es tratar de dibujar el siguiente equivalente para que vamos viendo los procesos que vamos realizando. Aquí tenemos el dibujo del equivalente. Estos equivalentes es muy importante ir dibujando. De lo contrario, nosotros resolvemos todo y cuando uno pida, por ejemplo, necesito la corriente aquí, necesito el voltaje aquí. La gente no sabe hacer esos procesos y no los sabe analizar. Lo primero que dicen, ah, listo, voltaje de la fuente sobre la esencia que quiero. Y no es así. Recordemos que ninguno de los voltajes para este tipo de circuitos va a ser superior al voltaje de la fuente. Ese es uno de los primeros criterios. El segundo criterio es que ninguna de las corrientes internas va a ser superior a la corriente total que salga de la fuente. Segundo criterio. Por tanto, este es el equivalente. Mire, del paralelo me quedó una. Le llamé RA. Del paralelo quedó RB. Ahora, voy dibujando el circuito y vamos mirando qué va quedando. En este caso, como podemos observar, aquí quedan dos resistencias en serie. ¿Por qué en serie? Mire, yo tapo todo el circuito de este nodo a este nodo. Estas dos están en serie. No puedo decir que estas tres están en serie porque aquí hay un nodo que está interfiriendo en el análisis. Eso ya lo miremos en los tutoriales anteriores. Pero igual hago, recalco este pequeño ítem que es importante. Así que estas dos están en serie. De este nodo a este nodo. Como vemos, de este nodo a este nodo, estas dos también están en serie. Y estas dos por acá abajo también están en serie. Así que el resumen sería lo siguiente. Tengo RC. RC es igual a RA más R8. ¿Por qué? Porque están en serie. Acá tengo RD. RD es igual a RB más R13. Y por abajo vemos RE es igual a R14 más R15. Y de esta manera volvemos a redibujar el circuito con estas condiciones que acabo de encontrar. Como podemos observar aquí tenemos el circuito equivalente de lo que vamos desarrollando. Tenemos de estas dos resistencias, tenemos la RD. De estas dos resistencias tenemos la RE. Y en este caso de las dos resistencias tenemos una. Nosotros vemos donde nos quede más conveniente. La podemos redibujar aquí o aquí. Lo importante es que usted coloque en cualquiera de los dos espacios la equivalente. Ahora como podemos observar en este caso tenemos. Y vamos con RE. Así que tenemos RF. RF es igual a estas dos están en paralelo. Así que RD paralelo a RE quedó el circuito de esa manera. También podemos resolver de una vez estas dos resistencias que tenemos acá. Que le hemos llamado R2 y R3. Por tanto esas dos están en serie. Le llamaré RF y tenemos la RG. Donde es igual a R2 más R3 que están en serie. Lo estoy haciendo simplemente con evitarme un paso extra que tengamos. Lo correcto es primero analizar todo este bloque. Luego al final analizo el otro bloque. En este caso simplemente por simplicidad lo voy a desarrollar. Ahora lo que hacemos es redibujar el circuito y seguir haciendo nuestro análisis. Aquí tenemos el circuito equivalente de lo que venimos trabajando. De estas dos quedó esta resistencia. En este momento le acabo de colocar el flujo de corrientes al circuito. ¿Cuál es la idea? Que cuando terminemos la resistencia total nosotros podamos calcular cada una de esas corrientes y cada uno de los voltajes. Las formas de corrientes que están en este momento dependen del flujo de la fuente. Ejemplo. Están más. Así que yo polarizo. Lo correcto es hacer esto. Si esto es más. Más, menos, más, menos. Por aquí fue. Más, menos, 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 más, menos. Y la corriente en estos casos en resistencias fluye de esta manera. De más a menos. Sin importar que tipo de resistencia tengamos. El hecho de tener 15 resistencias no significa que va a tener 15 corrientes. Perfectamente le puede colocar cualquier nombre a la corriente. Por ejemplo. Aquí como es un circuito de serie es una sola corriente. Yo le llame I14. Perfectamente le puedo haber llamado I15. No significa que tenga 15 corrientes. En este caso simplemente es para mantener como la misma nomenclatura. Dicho esto. Tenemos este circuito. Así que tenemos RG RH. FGH. Es igual a RC más RF. Y estas dos en que están. Están en serie. Por tanto al dibujar el equivalente. Simplemente me va a quedar una resistencia aquí. PCBWay. Prototipos de PCB de forma sencilla. Servicio completo para prototipados de PCB personalizados. Para pedidos de SMT. Oferta especial por solo 30 dólares. Extra el 15% de descuentos en PCB flexibles. PCB avanzados. Hemos fabricado de PCB de alta gama. Plantillas SMT por solo 10 dólares. O por solo 5 dólares. 10 piezas de 1 a 2 capas. Tiempo de producción 24 horas. O por 30 dólares. Para 1 a 20 piezas a montar. No te lo pierdas. Estas magníficas promociones. PCBWay. La solución integral al diseño de PCB. Estas dos en que están. Esta se llama RH. Estas dos están en paralelo. Entonces sería RH. RI es igual a RH paralelo a R7. Ahora. Cuando ya tengamos esa resistencia equivalente. Redibujamos. Vamos a colocarle. Como venimos trabajando un solo color. Ahora. Tapamos este bloque. Estas tres resistencias en que están. Están en serie. Así que. RJ. Sería igual a la sumatoria. De R6. Más RI. Más R4. De este lado me quedan tres. Así que si redibujamos. Simplemente me quedaría. Vamos a redibujar la fuente. Más o menos. Una resistencia. Otra resistencia por este lado. Y de esas tres. Tengo un equivalente. Voy a tratar de hacerlo pequeño. Para que me sobre espacio para el tablero. Para hacer los cálculos. RJ. R1. Y RG. Ahora. Estas dos. Como están compartiendo una misma línea arriba. Y una misma línea abajo. Esas dos resistencias están en paralelo. Por tanto. Pasamos. RJ. RK. RK. Es igual a RJ. Paralelo a RG. Y. Si redibujamos. Simplemente. Voy a dejarla de este lado. La resistencia. Y ahora. Lo que haremos es. Redibujar. Lo que teníamos. R1. Y RK. RK. Ahora. Vemos que simplemente. Es una fuente. Con dos resistencias. En serie. Así que. La R total. Es igual a. RK. Más R1. Y se redibujó todo. Es una sola resistencia. Con una sola fuente. Y tengo. La. R total. Listo. Hasta aquí. Hemos analizado. Lo que es la parte. De la resistencia total. Ahora. ¿Qué es lo más complejo. Para los estudiantes. Cuando están haciendo. Este tipo de análisis. Encontrar eso. Todas las corrientes. Que están ahí. Eso se analiza. A partir del último circuito. Se comienza a analizar. Nunca. Usted podrá ser allá. Porque no lo sabemos. Así que. De forma rápida. Lo trataré. De explicar. Tenemos que. La R total. Si yo tengo la R total. ¿Qué puedo encontrar? La I total. O sea. Que. Tengo. I total. Es igual al voltaje. De la fuente. Sobre la resistencia total. Perfecto. Como ya tengo. Esa I total. Es la misma I total. Que está pasando aquí. Así que. Esa I total. Por esto. Tengo. BRK. El BRK. Es el mismo voltaje. Que está cayendo aquí. Y es el mismo voltaje. Que está cayendo aquí. Así que. Yo puedo encontrar. Esta corriente. La corriente. Que está aquí. En esta resistencia. Y esta resistencia. Era la suma de las dos. Y por tanto. Yo le llamé. I2. Así que la I2. Que está aquí. Yo la puedo calcular. La I2. Es igual a qué. A BRK. Dividido entre. El equivalente. Y cuál es el equivalente. RG. Ese es el equivalente. De ese bloque. Y puedo encontrar. De una vez. Con esa corriente. Los voltajes de ese bloque. Claro. Los puedo encontrar. Así que. Si yo quiero encontrar. El voltaje aquí. Ya la tengo la I2. Entonces. Si yo quiero encontrar. BR2. BR2. Es igual a quién. A la corriente. Que está pasando. Por este sector. Por la resistencia R2. Quiero encontrar. BR3. Aquí es igual. A la corriente. Que está pasando. ¿Por quién? Por. R3. Mire. Lo acabamos de simplificar. Todo ese bloque. Ahora. Vamos a analizar. El bloque. Que está acá. Con el BRK. Que yo acabo de encontrar aquí. Me regreso acá. Ese BRK. Está pasando. Aquí. Entre este nodo. Ya le habíamos dicho. Que es nodo A. Y nodo B. Por tanto. Si yo. Divido. ¿Dónde está BRK? Acá está. BRK. Esta corriente. Esa corriente. Que está aquí. Es la que salió acá. Se llamó I4. Vuelve. Se divide. Vuelve. Y se suma. ¿Y qué sale? I4. Así que la corriente. Que está aquí. Es la famosa I4. Por tanto. I4. Que es igual a BRK. Dividido. Entre el equivalente. Que yo le llamé. RJ. Como yo ya tengo RJ. Entonces. Aquí tenemos. ¿Quién? La I4. Con esa I4. Voy a encontrar. ¿Qué? Los voltajes. Si nos damos cuenta. Mire cómo va el proceso. Voltaje. Corriente. Voltaje. Corriente. Voltaje. Corriente. Siempre van en ese orden. Nunca nos podemos saltar eso. Así que ya tengo I4. Entonces. ¿Qué puedo encontrar? BR6. Si no estoy mal. Es igual a I4 por R6. BRI es igual. BRI es de este equivalente. Es igual a I4. Que ya lo encontré. Por RI. BR4. Es igual a I4 por R4. Listo. De este sector. ¿Qué me interesa? Me interesa el voltaje que está aquí. ¿Qué voltaje? Llamado BRI. BRI. Y si nos damos cuenta. Esta resistencia es el equivalente de 2. Por tanto. Más menos. Aquí tengo BRI. ¿Y qué puedo encontrar? Puedo encontrar la corriente de este bloque. Y la corriente que está aquí. ¿Cómo lo sé? Porque aquí tengo BRI. BRI. Dividido entre esta resistencia. Que obtengo la corriente que está acá. BRI. Dividido entre esta resistencia de R7. Encuentro la corriente que está aquí. En este caso. Esa corriente yo le llamé I7. Y en este caso. Esa corriente que es igual a la sumatoria de todo ese bloque. Vamos a ver. Acá está. RC. Esta es I8. ¿Cómo sé que es I8? Porque mire. Tengo la R7 que está acá. La I7. Que está aquí. Que ya la encontré. I8 es la que salió allá. Luego se subdivió todo ese paquete. Como nos podemos dar cuenta. Aquí está. Mírenla. Luego aquí la convirtí en una. Sigue siendo la misma I8. Y aquí está en dos. Sigue siendo la misma I8. Así que. I8. ¿A qué es igual? A BRI. Dividido. Entre RH. Y. I7. Es igual a BRI. Dividido. Entre RH. Ahora. ¿Ya encontré quién? Encontré I8. Como ya encontré I8. Me regreso. Aquí tengo quién? I8. ¿Qué puedo encontrar? Con la corriente puedo encontrar quién? Los voltajes. Así que vamos a ver si nos alcanza. Vamos a colocarlo por aquí. BRC. ¿A qué es igual a I8? Por RC. I8. Puedo encontrar acá. BRF. ¿A qué es igual a I8? Por. RF. Ya encontrando el voltaje que está aquí. Exactamente. Puedo encontrar las corrientes que están allá. Encontrando BRF que está aquí. Es el mismo BRF que está acá. Miren. Más menos BRF. ¿Qué corriente puedo encontrar? La corriente de este bloque que está acá abajo. ¿Cómo le llamé yo? I14. La corriente que está en este bloque. ¿Cómo le llamé? Aquí está la I13. Y RD es la suma de estas dos en paralelo con esta en serie. De esta manera y de forma sucesiva vamos encontrando los demás voltajes. ¿Qué les queda como tarea a ustedes? Acabar de encontrar el resto. Los poquitos pasos que me acaban de... Me faltan, digámoslo así, de terminar este ejercicio. ¿Cómo se puede dar cuenta? Lo importante es dibujar el equivalente. Dibujar las resistencias. Polarizar correctamente. Luego de la polarización, lógicamente, lo que es armar, desglosar todo lo que yo necesito. Y siempre vamos por pasos. I total, R total, R total, I total. Luego voltajes, luego corrientes, luego voltajes, luego corrientes. Y así de forma sucesiva. ¿Cómo polarizo correctamente? Así. Si esta es más, entonces las primeras que arrancan es más, menos, más, menos. Si arranco por este lado, lo mismo. Más, menos, más, menos, hasta que le doy la vuelta al circuito. Como se pueden dar cuenta, es una forma muy sencilla e intuitiva de poder realizar. Esto les recomiendo que lo hagan en simulación. Lo hagan de forma teórica. Lo hagan de forma práctica. Y con esto quedarán duchos para cualquier análisis de circuitos mixtos. Espero que este largo video haya sido de su agrado. Y puedan analizar cualquier tipo de circuito mixto. Para que luego pasen análisis de voltajes nodales, mallas, supermallas, teben, etc. Esto ha sido todo por hoy. No olvides de suscribirte a este tu canal Editronics. Dale click en me gusta. Compartirlo con tus amigos y en las redes sociales. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.